Mírame, mírame, quiere, me quiere, me bésame morenita Que me estoy muriendo por esa boquita Tan jugosa y fresca, tan coloradita Como una manzana dulce y madurita Que me está diciendo no muerdas tan duro, no seas goloso Y besa que besa que más sabroso Y dale un abrazo a tu morenita Que me está diciendo besa que besa la condenada Que abrazo sin beso no sabe a nada Así me lo dice mi morenita Mírame, quiere, me bésame 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 morenita Bésame morenita, bésame morenita Ándele con mordisco y todo